hola muy buenas a todos chavales soy domenio de nuevo videojuegos y estamos hoy aquí en unos skywilds así es que adelante vamos a jugar qué pasa tío, vaya lag de mierda que tengo no madre mía tío qué bárbaro qué bárbaro voy a ir como para ser el presidente del NODA aquí hay cofra esto lo voy a tirar fuera para que si alguien no lo encuentra que no le pueda dar uso, simplemente allí yo le podré dar uso está avanzada yo que sé esto lo voy a hacer lo voy a hacer jodido por escucharme piensa que le caiga la área sin bajar con el lag vamos vamos cojo su cosa qué hay por aquí dime que no hay nadie voy a ponerme a equiparme fuera, esto sí me lo voy a poner fuera, 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 fuera esto me lo voy a quedar, esto lo voy a apartar si intenta acercarse de enfrente pero está complicado si enchufar con la flecha se me va a dar cuenta tío fuera, oh no lo he tirado yo no lo he tirado yo, sí, 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 sí sí, 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 sí o las últimas flechas al menos mía entonces era de aquí al lado quedamos ahí, así que quedamos bastantes todavía si por ir al centro y jugármela pego es que jugársela mucho, eh yo qué sé me van a intentar tirar con flechas pero bueno pero voy rápido a no jugar me quedé sin madera aquí en este juego en este hueco aquí lo tenemos aquí bueno hay un tintín de las tibietas bueno vamos a seguir avanzando y llegamos, llegamos, llegamos llegamos al centro bien vale si es que lo único que tengo que coger son cosas para joder la vida a los demás ya está vale vale, un arco este es mejor que el que tengo así yo hay que llegar al centro con todo el suaje del mundo así es que son mis condiciones ya subí arriba como tengo tanta tanto bloque de construcción aquí puedo hacerlo justo aquí como una base donde yo voy a poder dirigirme a los enemigos si está bien aquí otro vale, vale aquí intentando cruzar no no es que suelta tenía el pavo con él es que suelta tenía joder 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 Yo creo que voy a intentar otra vez de nuevo cruzar A su compañero Se están acercando hacia allí Cuando el otro compañero se vaya a acercar lo tira Si, está difícil tirarlo Y aquel ya se va a quedar allí, aquel no creo que se acerque, madre mía que lag tengo esta baja He intentado darle con flecha Yo creo que aquel si que me ha visto, no sabe donde estoy ¿No es aquel? ¿No es aquello que se veía somar? No, míralo Uff, está complicada la cosa, eh Pero bueno, tengo yo las de ganas, se supone Si sabe donde estoy Si no me pienso mover Oye, que flecha, a lo mejor no tengo infinita, hombre No sé si va avanzando hasta su isla, pero se cambiará Tío, es que es muy arriesgado Es muy arriesgado cambiarse de isla Vamos, vamos, vamos Está difícil, está difícil, no sé, no sé si salís de aquí y a buscarlos y... No sé el que Uff Muévete, hombre Si no me voy a mover Espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate, héroes, ha desesperado Venga, dispara es que no se va a mover ok, gara gara aquí nos queda malo joder, si es que esta todo rato escondiéndose que no tiene gracia que consigno, dios mio que me voy a quedar hasta que se mueva yo no voy a salir del centro que cuesta un huevo y hacia el y ya esta y quiere venir que venga esto va a ser pelea de cabezones quiere que le tire flechas si se asomara por ahí y le zumbara mejor, con suerte y todo me voy a salir del centro 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 si me toquen malo eres malito, malísimo madre mía con Tarzan que se va a hacer una casa en la junga madre mía con Tarzan chiquillo me voy a salir del centro y la vez la suerte quiero que me tires flechas suculentas quiero que me tires flechas suculentas quiero que me tires flechas suculentas quiero que me tires flechas se va a cruzar no creio no creo se las jugará tanto como para cruzar yo creo que se está quedando sin flechas oh man holy shit Quiero que me digas flechas Flechas suculentas Quiero que me digas flechas Flechas suculentas Flechas suculentas Quiero que me digas flechas Flechas suculentas Y llego a otro Voy a parar pausa, amigo Que no te voy a tirar flechas Que no voy a gastar flechas Tontamente, toma huevo Toma huevo en la cabeza Que te pego el huevo Que bonito, aquí nos vamos a quedar todo el día Cruzate, cruzate Si lo que quieres es que tire flechas Diciendo, venga, como que cruzo Como que cruzo ya está Hay que irme a tirar flechas Imagínate que el pavo se resbala Así es que aburre el pavillo Este Y aunque me trae que hacer un aeropuerto Seguridad ante todo, ¿sabes? Ya está, así es que no hay más Si tú escondete en la isla bien escondido Incluso podría hacerlo de un bloque más Que la flecha no me tire Vamos, hombre Hostia, chabas, que rata Por Dios, que niño rata Dios mío Que no puede ser tan Tan así Uno por la vida Créate un castillito del amor, hombre Si yo ya me he quedado sin nada Pues ya está Que pata estaremos aquí, Dios mío Que pata Esto ya lo es lindo, lo siento Estaba nuevo a venir de ese lado Tómala 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 Déjala Tomala Uy, que se me está haciendo mayor el poco yo El poco yo El poco mucho Yo no sé nunca mirarse aquí debajo hay algo Oh, holy shit Hay que que venga Me rento a tirarme aquí abajo Va, flecha Flecha, 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 flecha También es encantamiento Arco Mira lo que me faltaba Botas Hay una serpiente Mi bota Y eso por qué tenía una placa de presión No entiendo ¿Qué se está ahí? ¿Cuándo está? Si no, no tengo prisa Hombre Si podría hasta picar, macho Una coja de batería Podría hasta picar Estoy un poquito bloqueado Lo que está esto Que guía de porticia, como sea, ¿sabes? Que podría caer catastróficamente ¿Se ha quedado buff eso? Lo voy a tapar porque me paso de caerme Muy bien, muchas gracias Si hay en verdad era por aquí Dios mío Muchacho, ¿qué? Yo no sé qué hace Pero yo no te creas que Uy Vaya, ¿se ha matado o qué? Ah, no Vale, vale Es que ahora han puesto Nueva las cosas Vale ¿Qué haces ese muchacho? ¡Toma! ¡Woo! ¡He ganado Skyward! ¡Yay, yay, yay! Hasta la próxima, chavales Oh, sí Creeper con suaj Si te ha gustado el video Dale a like y suscríbete ¡Gracias!